Primero tengo amistad con muchos de los que están acá y segundo el apoyo a la causa y a que los cubanos libres podamos hacer lo que nos querramos. ¿Qué te parece la idea de este equipo de cubanos independientes? Algo que nunca se había hecho en la historia. Primero desde que empezó la idea me encantó y ya gracias a Dios es oficial y por supuesto siempre van a tener mi apoyo. Oye, hablando de un poquito de boxeo, ¿estás haciendo algo? ¿Estás descansando todavía? No, he estado descansando, estuve vacaciones con la familia y ahora en la casa como escucharte jugar, yo trato de usar algo un poco de mi casa. Me ha gustado muy bastante, duermo, descanso, paso el día con las niñas, el playstation, mi pasatiempo. ¿Te estás oxigenando hoy? La gente se está preguntando, Robeisi. La gente se pregunta, ¿dónde está Robeisi? Hoy pusiste algo así que decía Guerrero, Warrior, que lo vimos, pero la gente se pregunta, ¿dónde está Robeisi? ¿Qué está haciendo Robeisi? En Miami tranquilo, disfrutando de la familia, disfrutando de los niños. El 2023 fue un año bien cargadito para mí, en victorias, en emociones, tanto felices como tristes. Entonces, tuve mucho tiempo en Las Vegas por los campos de entrenamiento y pues ahora aprovecho de pasar bastante tiempo con mi familia. ¿Han dicho que la empresa, algo en el panorama? Hasta ahora no, hasta ahora yo realmente hablo poco con la empresa. O sea, me han dejado saber que están pendientes, que todo está bien y pues nada, esperar y disfrutar del tiempo libre. Lo bueno de esto es que el Divino está diciendo en varias entrevistas que sí, que sí, que sí. Sí, creo que realmente él sabe como la oportunidad que se le dio. Lo hablamos después en Camarino, después de la pelea. Tengo mucho respeto por él, más allá como boxeador, como persona. Y pues nada, sí, él le está diciendo que se va a la revancha y yo siempre voy a estar listo. Y tu deseo es la revancha inmediata, tu deseo, tu deseo como boxeador, como campeón Robeisi Ramírez, tu deseo es la revancha inmediata. Aún no me he reunido con el equipo, estoy esperando, vamos a tener una reunión. Me da lo mismo, realmente si se da de momento perfecto, si tenemos alguna pelea por medio igual. Sabes, yo siempre he estado ready para pelear, yo nunca me planifico mucho, los planes a largo plazo siempre a veces te van en contra. Siempre ya te van a mantener el día a día y si se viene una pelea por medio, pues la aceptamos. Si yo vine a la revancha, pues a prepararse. Pero tú entiendes que la gente te pregunta porque la gente te sigue mucho y a la gente le dolió que perdiera. La gente por un lado también está satisfecha por el tipo de pelea que fue, porque se llenó el lugar, que si como cubanos entraron a golpes literalmente. Tú entiendes que la gente quiera saber qué es lo que quiera hacer. Sí, 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 claro. No, realmente creo que en estos días, no sé si esta semana, pero ya el equipo ya me ha pedido que tenemos que salir ya a la red y hablar, porque la gente se está preguntando y pues nada, es eso, estoy disfrutando de familia y ya pronto voy a empezar a hablar de nuevo, como siempre he sido, estar en la red y pues a ver qué pasa. Pero todo bien. Muchas cosas buenas, muchas gracias a ustedes. Siempre estar pendiente.